El reciente diálogo telefónico entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abrió en las últimas horas una pequeña rendija de esperanza de lograr una solución al conflicto entre Israel y Hamas. En la llamada, el mandatario estadounidense expresó por primera vez apoyo para un cese al fuego, pero sin exigir un fin inmediato de las hostilidades. La comunidad internacional pide a una sola voz el cese de la violencia entre Israel y Hamas. Pero en el terreno, el conflicto continúa su escalada. Hamas arreció sus ataques contra asentamientos judíos en Jerusalén y otras localidades. Hasta ahora se contabiliza el lanzamiento de más de 3.000 cohetes desde suelo palestino. Por su parte, las fuerzas militares israelíes intensificaron sus ataques aéreos, aunque focalizados en el sistema de túneles del grupo catalogado como terrorista, impactaron el edificio donde funcionaban las oficinas de la agencia de prensa asociada y otros medios. El día antes de su conversación con el presidente Joe Biden, el primer ministro israelí dijo que los bombardeos continuarán hasta destruir toda la reserva de cohetes de Hamas. Continuamos actuando ahora mientras sea necesario para brindarles la tranquilidad y la seguridad a ustedes, ciudadanos de Israel. Tomará tiempo y quiero decir algo, hablan de presión internacional. Siempre hay presión. A una sola voz, el gobierno estadounidense ha reiterado su apoyo al que describe como un legítimo derecho de defensa de Israel, pero mantiene conversaciones a todo nivel para desescalar el conflicto. Nuestro enfoque, nuestro objetivo, cada acción que tomamos, cada declaración que hacemos es con el objetivo de reducir la violencia y poner fin al conflicto en el terreno. Desde que comenzaron los combates el 10 de mayo, al menos 200 palestinos han muerto, incluidos al menos 58 niños y 34 mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza. Sus 10 israelíes fallecieron en los ataques con cohetes, incluido un niño de 6 años. Lo que sí es evidente es el temor de la comunidad internacional de que si no se logra cuanto antes un cese al fuego, se podría generar un conflicto de grandes proporciones y de consecuencias incalculables en toda la región del Medio Oriente. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.